Buenas, pues soy Rubén, hermano mayor de la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz y de Nuestra Señora Madre de la Sabiduría. Estamos en la Iglesia de la Clerecía, que es la sede canónica de esta hermandad y ante uno de los dos titulares, el Cristo de la Luz. Es una imagen vinculada a Esteban de Rueda y el otro de los titulares es la Virgen de la Sabiduría, una obra anterior de autor anónimo y que, pese a que son concebidas para estar separadas, en el paso procesionan juntos. Son los dos titulares y que procesionan en un único paso. La hermandad surge en el contexto de los años 40, en el que hay un relanzamiento de la Semana Santa, que fundan distintas hermandades antes, en los años 44-45, y surge un poco como reacción a una cuestión identitaria y con unas líneas muy marcadas y que siguen presentes hasta la actualidad. La cuestión de la austeridad, que se refleja en el hábito con la tela de viscosilla, la más barata que existe, en señal de esa penitencia, de esa austeridad. Las zapatillas de esparto y el propio carácter de la penitencia, también en que todos los hermanos portan una cruz sin labrar. Además, el hábito tiene la representación de nuestro propio nombre, la hermandad universitaria, y en el anagrama que los hermanos llevan en el pecho aparece el color de fondo en función de su facultad o escuela. Al ser hermandad universitaria, tenemos un marcado carácter y en esta ciudad de Salamanca no podía ser menos que también la Semana Santa tenga una vinculación con la universidad y tenga también esa representación y que se exporte esa imagen universitaria dentro también de nuestra Semana Santa y dentro de lo que es la identidad y las distintas identidades que hay en nuestra Semana Santa. Uno de los actos que más llaman la atención es la promesa de silencio y la oración universitaria en el patio de escuelas, en ese entorno, y además en esa vinculación, porque tenemos la colaboración, en este caso, de la Universidad de Salamanca y de la casa que nos acoge, que es la Universidad Pontificia. Las líneas que marcan la procesión se marcaron en esos años fundacionales y en el inicio ya a partir de 1948. De hecho, la propia estructura y algunos de los enseres son de ese mismo año, la procesión cuenta con una cruz de guía que se incorpora en ese mismo inicio de la procesión, posteriormente nuestros hermanos de cruz y finalmente el estandarte y el paso, ambos elementos también desde nuestros orígenes fundacionales. El acompañamiento suele ser una banda de música, también abre el cortejo el trío Cristus, que hace ese llamamiento a silencio y que ese llamamiento a silencio se hace extensivo no solamente a esa promesa que se hace en el patio de escuelas, sino que también, como venimos haciendo en los últimos años, hacerlo extensivo a todos los fieles que nos acompañan en todo el recorrido. Por eso también insistimos muchas veces que las distintas identidades que existen en Salamanca, pues invitamos a todos los fieles a que conozcan a cada una de las hermandades, que puedan saber cuál es el carácter de cada una, que en la variedad también está el gusto y en nuestro caso nosotros siempre decimos que nuestro aplauso es el silencio y volvemos a esa normalidad que es a donde queremos llegar. La procesión tiene además una serie de características que se han ido consolidando, por ejemplo, esta hermandad nos sale con los sonos del himno nacional, como quizás es habitual en otras hermandades, salimos con el himno de la Universidad del Gaudiamus Iguitur, que en este caso lo interpreta la banda de música a la salida del paso, y también se interpreta por parte del coro cuando la procesión llega al patio de escuelas. En el acto del patio de escuelas, los hermanos forman delante de la estatua de Fray Luis, formando un rectángulo con sus cruces, el paso se queda en lo que es el espacio central, y tiene lugar, aparte de la intervención del coro, dos intervenciones. La primera, el conciliario de la hermandad, hace esa toma del juramento de silencio y posteriormente hay una persona designada cada año por la hermandad que realiza la oración universitaria. Una oración que en los últimos años, pues sí es verdad que tenemos que destacar, que la están realizando doctores vinculados a ambas universidades, y que además tenemos la suerte de que en muchos casos pertenecen a la hermandad, por lo tanto se refuerza ese vínculo. La presencia de los doctores también se recuperó, y es algo que también es característico con el traje académico, y que también en los últimos años, insisto, creo que tenemos la suerte de vincular a las dos universidades que tenemos en nuestra ciudad, como hermandad universitaria que somos, y aparece la representación tanto de la Universidad de Salamanca como de la Universidad Pontificia. Sí es verdad que ese acto en el patio de escuelas es lo más representativo, pero yo también invitaría a que se vean las procesiones más allá de aquello que quizás llama más la atención, salida, y esos puntos concretos en general en todas las cofradías. La vuelta, el regreso a sus cofradías, en ese ambiente un poco más íntimo, sobre todo las hermandades que salimos de noche, pues también vale bastante la pena, y por eso yo siempre suelo destacar, además del patio de escuelas, el transcurrir de la procesión por las calles Calderón de la Barca y Benedicto XVI, y la propia recogida también por la calle Compañía, en la que la procesión ya también va muy arropada, la hermandad va muy arropada, incluso en la calle Compañía se puede ver todas las hileras de las cruces, desde los hermanos con las cruces y al fondo del paso, y la propia entrada. Tenemos una ventaja, es que somos una procesión que es corta, que es ágil, que se puede ver en distintos puntos, y animamos a que se nos pueda conocer. ¡Gracias!